Vamos a necesitar una anilla grande, hilo blanco e hilo negro. Vamos a cubrir la anilla completamente con puro medio punto. Es bien fácil. En el primer comentario les voy a dejar el enlace para el tutorial completo. Entonces vamos a cubrirlo todo con puro medio punto. Después vamos a hacerla con punto deslizado. Y procedemos a hacer 6 cadenas que nos van a servir como las barbas del Santa Claus. La vamos a pegar con punto deslizado, 6 cadenas, punto deslizado. Y así hasta a completar esa mitad de la anilla. Cortamos el hilo y después vamos a empezar a hacerle un gorrito con el hilo negro. Con puro medio punto también. Primero hacemos una base y después vamos a ir reduciendo en cada extremo. Vamos a ir haciendo disminuciones. Entonces es puro medio punto, acuérdense. Ya que terminamos vamos a cortar el hilo y quemamos las puntas. Le agrego esta bolita para que se meje al gorro y espero que les haya gustado. ¡Feliz Navidad!